Hola, ¿qué tal? Soy Nathalie Hart en 90 segundos y con nosotros se encuentra el abogado Rubén Cruz. Abogado, coméntanos, ¿qué pueden hacer las personas cuando tienen un accidente de carro y tienen un reporte de la policía? ¿Cuáles son las cosas importantes que debe incluir este reporte? Cuando hay un accidente de auto, la policía normalmente hace un reporte, un reporte de policía. La razón para ese reporte es para intercambiar esa información. En ese reporte aparecen los nombres de las personas, las aseguranzas de las personas, la dirección de las personas. Pero muchas veces las policías se olvidan poner otras informaciones que son muy importantes para un caso. Número uno, los nombres de los testigos y la dirección de los testigos. Número dos, los pasajeros en el carro. Si la policía no anota eso en el reporte, puede causar problemas en el futuro cuando se va a procesar una demanda por accidente de auto. O sea, asegúrese que la policía ponga esa información en el reporte. Ahora, ¿qué podemos hacer si de pronto vemos que hay un error en el reporte de la policía? ¿Hay forma de corregirlo? Si hay un error en el reporte de la policía, es difícil corregirlo. Pero lo que se debe hacer inmediatamente es llamar al oficial y hablar con él a ver si está dispuesto, por ejemplo, a poner los nombres de los testigos que se lo pidió poner. Bueno, abogado, muchísimas gracias por esos consejos. Y bueno, esto ha sido 90 Segundos con Natalie Hart y continúen con más de Telemundo Atlanta.